Dormido en un lugar Entre la oscuridad tiembla mi corazón Y me estremezco Nunca la soledad fue como una amiga Que dentro de mi pechón miente a la verdad Volveré, volverás sin pensarlo Ya no hay luz ni días Solo noches que queman Volveré, volverás sin pensarlo Que tan fiel amiga no podré rechazar Mi barco de papel ya naufragado No lleva dirección Ni tampoco timón Ni tampoco timón A esas promesas que siempre llegarán No sirven de nada No sirven de nada, es inútil No podré rechazar Volveré 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 Cuanto más Volveré, volveré, volveré Cuanto más Volveré, volveré Volveré